¿Qué es la ciberseguridad y hacking? Hacker, que en su momento sigue vivo, lo que pasa es que ahora ya se dedica a temas más divulgativos, es Kevin Mitnick. Kevin Mitnick se hizo muy famoso en su momento porque era y es un experto de ingeniería social y basaba en tres principios que luego volvemos en ataques de ingeniería social que se siguen manteniendo. El uso de ingeniería social es a lo que se basa en el tema de phishing o hacer una llamada telefónica y pedir algo a alguien y el fundamental de estos ataques son tres cosas que son ciertas, que es que por defecto todas las personas queremos ayudar. En un primer aspecto, siempre que tenemos una llamada por teléfono o un email, vamos a tener confianza. Vamos a desconfiar cuando veamos algo, pero por defecto no desconfiamos. No nos gusta decir que no a nadie y a todos nos gusta que nos alaben. Él, utilizando estas técnicas, consiguió acceso a sistemas de defensa de americanos, hackeó a la hermana de Estados Unidos y tuvo un montón de problemas, por los cuales acabó la cárcel. Luego salió, pero se hizo súper famoso y tenéis, bueno, creo que esta película es hecha de él, tiene algún libro, ya se dedica a temas divulgativos, pero es una persona histórica del mundo del hakim y es un nombre que debéis escuchar. Ahora ya os digo, se dedica a un tema más divulgativo, no es alguien que esté, desde mi punto de vista, a ras de la línea, pero bueno, sigue siendo una persona mítica del mundo del hakim. Y otra persona, que yo también, en estos casos, mide un montón y me parece un genio, es George Hoth, el nick es GeoHoth, que este tío era ya increíble haciendo tema de hakim anteriormente, hace años, y lo sigue siendo actualmente. Este sigue a primera línea y vamos, es un genio. Esta persona, por si alguno no lo conocéis, es la primera persona que hizo el jailbreak a ellos. Es el primero que consiguió desbloquear un iPhone e instalar cosas no autorizadas por Apple. Fue el primero que consiguió hacer esto. Y cambió su iPhone, bueno, de los primeros iPhone que tenía de 8 gigas, cuando consiguió desbloquearlo y sacar el fallo, lo cambió por un Nissan en su momento y tres iPhones. Fue un poco así anecdótico. Es decir, he conseguido desbloquear este iPhone y lo cambió por un coche y otros. También fue muy famoso porque ayudó al pirateo de PlayStation 3. Hubo un grupo que descubrió cómo era posible piratear PlayStation 3, pero no hicieron público el programa para hacerlo y él lo hizo. Y tuvo un montón de problemas con Sony y demás. Y él decía, no, mira, esta gente ha descubierto el fallo, yo he hecho público una herramienta que no pueden utilizar, pero no he cometido ningún delito. Y desde septiembre de 2015 el tío está metido en temas de inteligencia artificial. Tiene una empresa que se llama Coma AI y está en temas de conducción autónoma. Y ha cogido un coche que tenía, le puso cámaras y ha creado su propio sistema de conducción autónoma y demás. A esto lo decía de Hacking, que Hacking no es la seguridad. El tío este es buenísimo en seguridad, pero se ha metido en tema de conducción autónoma. Y la idea de esto es que tú te compres el kit de cámaras para ponerlo en tu coche. Y todo el kit necesario para que tengas conducción autónoma. Entonces tú, independiente de los modelos que soporta, pues yo que sé, tienes un Audi, yo que sé, un Audi A3, ¿vale? De 2019, yo que sé. Pues te dice, este es el kit. Pues bueno, estos son los kits que te vendemos para que lo compres y lo pongas en tu coche y que tengas conducción autónoma. Es el sistema que venden. Han desarrollado tanto el software como las cámaras, pero te lo montan en el coche para que pueda, y lo tienes que evidentemente conectar, pero para que conduzca tu coche solo. Y el tío montó una empresa de esta hora. A eso me refería que Hacking. Y empezó haciendo la empresa porque dijo, quiero poner la conducción autónoma en mi coche. Y se compró unas cámaras, hackeó literalmente su coche y lo convirtió y de ahí ya luego salió crear esta empresa, pero es otro histórico de este mundillo. Y todo esto, bueno, esta agenda al final son expertos de seguridad porque saben un montón de conceptos y cosas de ciberseguridad. Idealmente luego te especializas, o la realidad es que tú luego te especializas en un ámbito. No puedes ser experto en todo. Pero sí que un experto de ciberseguridad debería conocer todos estos términos que estoy poniendo aquí y conocer las distintas áreas. Otra cosa es que yo luego me especializo en uno de estos ámbitos. Por eso los módulos que tenemos. En esto que hablaba de ingeniería social de Kevin Lindy, pues hay OSINT, por ejemplo, el reconocimiento de información fuertes abiertas. Tenemos que saber qué es y cómo utilizarlo. Ese OSINT nos sirve para atacar mejor esas sistemas o empresas. Herramientas súper conocidas como Metasploit o Framework conocidos de ciberseguridad, tenemos que saber utilizarlos. Tener una base en criptografía también nos va a servir a los dos puntos. Saber cómo defendernos y saber cómo responder a incidentes. Todos los módulos que vamos a ver aquí en el bootcamp, en el módulo de malware, pues es que podríamos hacer solo un curso de no sé cuántos meses de análisis de malware. Pero este bootcamp nos va a dar, y lo que decía, he venido diciendo varias veces, esto es un inicio al final. Luego si alguien se quiere dedicar al malware, pues bueno, todos estos conocimientos que veamos en este bootcamp nos va a servir, pero tenemos que continuar. Y va a haber que continuar. Lo bueno que va a tener el bootcamp es que os va a dar la visión completa de todas estas áreas. Y luego ya os dedicaréis, porque no tiene nada que ver el trabajo de cuando tengáis clase con Álvaro, que hace temas de pentesting e information gathering, con Adrián, que hace temas de análisis de malware. Los dos son puestos de ciberseguridad, pues son puestos de trabajo distintos. Lo que pasa es que uno tiene que se va del otro, le va a venir bien. Pero son puestos de trabajo distintos y vosotros luego iréis viendo qué rama os gusta más del tema ciber y cuál os llama menos la atención. Porque luego va a haber ofertas de trabajo enfocadas a uno de estos roles. Hay gente que pone en genérico, quiere alguien de ciberseguridad experto y ya está. Pero hay ofertas dedicadas a pentesting, ofertas dedicadas a bloodting, ofertas dedicadas a análisis de malware. Y son puestos distintos de trabajo, aunque todos son puestos de ciberseguridad. La idea es que con este bootcamp tendréis esa base, ese inicio que os va a permitir entrar en un mundo laboral. Pero yo os digo, esto es una carrera constante y yo sigo estudiando, aunque llevo años ya trabajando.